Bueno mira, tranquilo todo el mundo caballero porque yo acabo de llegar y la rumba, tu no sabes que... Ya llegué, como y changui, ahí nada más cantando así, en honor al revés Repítelo otra vez Ya llegué, como y changui, seguro que sí Cantando así, en honor al revés Ya llegué, como y changui, suena perrito Cantando así, en honor al revés Ok, estoy pidiendo permiso, estoy tocando tus puertas Porque ya llegó la orquesta, que le pertenece a usted Y en honor al revés, por eso comienzo así, con ese rico changui, que sé que le va a gustar Y cuando empiece a escuchar, mi orquesta que está en escena, pues se podrá percatar, de que yo la pongo buena Como y changui, cantando así, en honor al revés Mira, estoy pidiendo permiso, porque yo traigo la clave Y el maestro yo revé, a mí me dejó la llave Ya llegué, seguro que sí Como y changui, sí, cantando así, en honor al revés Oye, para que abriera la puerta, a donde estaba el changui Y yo llegara hasta allí, y lo cogiera pa' mí, y lo traigo aquí Ya llegué, solo para ti Como y changui, cantando así, en honor al revés Y en honor al revés, estoy cantando otra vez Para que sepas que te cogí, con mi changui Dilo Te cogí, te cogí, con mi changui Mira, tú que decías que no venías Y ya ves que estoy aquí Te cogí, te cogí, repítelo así Con mi changui Vamos Te cogí, te cogí, con mi changui Coge lo tuyo, metales Con mi changui Con mi changui Con mi changui Miedo Que aquí yo soy el primero Vamos, vamos Con mi changui Con mi changui Con mi changui Con lo tuyo Vaya ramos Con mi changui Te cogí, te cogí Con mi changui Yo te cogí, mulata Te cogí, te cogí Con mi changui Con mi changui Yo sé que mi rumba te arrebata Vamos, vamos Esta es mi bata de suquino Vamos, vamos ¡Viva Wow! Vamos, Vamos,iamo Vamos, organiz G